El sistema universitario Ana G. Méndez y su programa ahora llega a Tampa. Es un programa acelerado y bilingüe para adultos. Cursos de 5 u 8 semanas para que termines tu carrera como otros lo han logrado. Tenía mi bachillerato en contabilidad, pero no dominaba el inglés. Completé mi maestría, ahora soy bilingüe y aseguré mi posición empresarial. Sistema Universitario Ana G. Méndez, 1-888-ESTUDIA. Visita hoy el Tampa Bay Campus en el Fashion Oaks Plaza. Ahora te toca a ti.